una vez más grabándole aquí mostrándole el negocio para que se vengan a comprar los taquitos y nos pueden encontrar y grabando y se pone aquí el negocio tacos quesadillas de todo para comer este es el nombre del lugar donde nos pueden encontrar así es el lugar se llama santo remedio aquí tenemos nuestro negocio que vengan a comer taquitos estamos invitando toda la familia amigos que vengan a bailar es un lugar para bailar también se llama santo remedio restaurante bar así es así está el ambiente está el ambiente estamos ubicados acá en el en frente del restaurante santo remedio el restaurante bar casa llena casa llena puede venirse aquí no nos vamos hasta como tipo 5 de la mañana estar con venir toda la noche comer acá y luego tipo 5 todavía estamos aquí la mañana así es este es el lugar que está acá en santo remedio así se llama el club bar nosotros estamos ubicados acá puede ver el site de open y ahí sigue grabando brandon está haciendo los tacos ya con nuestro negocio ya invitando a todos los amigos que vengan a comer si cualquiera tiene una pregunta que nos excede los amigos o estamos bien claramente como es la dirección acá pero el restaurante se llama santo remedio restaurante bar aquí estamos ubicados en frente así es así es lo esperamos recuérdense que tenemos tacos quesadillas todos de todo para que te venga a comer este es el lugar así se mantiene aquí está muy bonito es un lugar muy especial para venir a comer tranquilidad tenemos seguridad también aquí para que estamos bien cuidados también aquí los esperamos aquí los esperamos en el restaurante bar santo remedio siempre en que estamos ubicados y ahí sí grabando tenemos nuestro negocio para que vengan amigos familiares y todo empezando justo el día de mi cumpleaños y ahí sí grabando una bendición de dios empezando el negocio el día de mi cumpleaños esa es una bendición aquí los esperamos a todos los amigos que nos conocen los que no nos conocen para que vengan a echarse sus saquitos sus quesadillas a nuestro negocio ya propio para que prueben la calidad de comida que tenemos aquí los esperamos aquí los esperamos los esperamos fuérdese que estamos enfrente del restaurante bar santo remedio bar en san jose california aquí brandon también está ya listo y entrándole haciendo los tacos aquí así es aquí estamos con el jefe de jefes de california vengas estamos ubicados en el restaurante santo remedio restaurante bar aquí enfrente estamos aquí tenemos la traila para que vengan a comprar es un lugar muy bonito lugar muy especial para comer se siente muy bien todo el mundo y y y y y para que allá en Colombia le diga a tu familia que vas a salir de allí saluda allí la familia un saludo allá para Colombia a ese estado, a quien, a tu mamá, a su hermano a la familia y a todo el gremio a tu mamá allá, a quien está, a tu mamá o a tu hermano a mi mamá, a toda la familia a toda la familia, salúdalo, para que vean allá el video y que están los tacos bien, bien, buenos bien, buenos los tacos para que vengan y hagan el gasto aquí la gente a los alrededores de San José ya está en el Santo Remedio Restaurante Bar en el Santo Remedio Restaurante Bar aquí estamos ubicados enfrente se puede observar está cerca de la Alun Rock y la Capítulo está muy cerca es un lugar muy bonito para venir a comer un lugar muy especial aquí les dejo la dirección esta es la dirección donde estamos ubicados esta es la dirección para que se vengan a comer los tacos con nosotros JC grabando esta es la dirección aquí los esperamos suscríbase, denle like, activen la campanita ahorita voy para adentro, yo ahorita voy a entrar sí, ahorita voy a entrar sí, pero ahorita voy a entrar así es, este es un lugar muy especial les voy a mostrar un poco cómo está la plaza para que vean la entrada cuando ustedes lleguen acá ya llegaron al área aquí es donde estamos ubicados recuerden que esta es una bendición de Dios aprovechen lo que son las bendiciones de Dios aquí esta es la entrada así se llama el lugar se llama Capital Commercial Center aquí tiene que entrar aquí tiene que ser derecha ya se va o qué va pues y aquí estamos ubicados en esta parte de la plaza cuando llegue a esta área ya está aquí enfrente ya llegó al lugar para que vengan a echarse los tacos familia, amigos un saludito allá a mi madre a Canadá a mis hermanas allá en Canadá Vancouver, Calgary saludando también a los amigos de aquí la familia de mi esposa la familia de todos los familiares de mi hijo Brandón es hijo de Stockton para que vengan y se echan sus taquitos todos aquí también saludando a todos los suscriptores que siempre nos ven que gracias a Dios ya dimos un paso más una bendición empezamos por nuestro negocio para que nos visiten todos los suscriptores que nos conocen son bienvenidos ¿qué tal los tacos? ¿les gustaron caballero? muy bien muy buenos está bueno todo y el club ¿cómo está el club bar? bien bien muy a gusto maravilloso saluden a Guachapán 6 digan saludos Guachapán 6 este es un canal de YouTube ahí estamos les va a ir bien tengo buenas noches aquí la gente va muy contento ya van para sus casas ya se echaron los tacos la quesadilla los hot dogs todo el mundo está felito está contento aquí estamos ubicados para que se venga a echar los tacos quesadillas hot dogs y ahí sigue grabando nuestro negocio gracias a Dios la bendición de Dios ya empezamos entonces ¿cómo le vamos a poner? le vamos a poner Brandon Juan Carlos al negocio porque estamos trabajando juntos o Juan Carlos Brandon pero un nombre le vamos a poner si no le ponemos la Virgen de Guadalupe o negocio la Virgen de Guadalupe algo cristiano me gustaría algo cristiano porque sin Dios no podemos hacer nada ustedes saben que el poderoso con todos los errores que tenemos defectos que tenemos el poderoso principal en todo esto y damos tanto gracias a Dios que empezamos nuestro negocio así les voy a mostrar un poquito cómo está la plaza aquí de este lado para que se ubiquen cuando lleguen por acá ya les puse la dirección en el video para que la vean también así está la plaza cuando lleguen aquí ya están acá para echarse los taquitos su comida con nosotros su quejadilla hot dog de todo aquí nosotros iniciando nuestro propio negocio a Guachapán 6 dos integrantes de Guachapán 6 Brandon y Juan Carlos ya empezando nuestro propio negocio con esto con esto me despido con esto me despido una invitación ahí pues que se suscriban ajá y que vengan los suscriptores a comer también la familia que se ven aquí al bar dando remedio ajá y aquí viernes, sábado, domingo ajá hasta las 3 de la mañana de 3 a 5 hasta tipo 5 lo más que podemos estar sí hasta tipo 5 lo máximo si vienen antes de las 5 de la mañana aquí nos van a hallar así es nos vemos hasta la próxima gracias por ver este video